En un panfleto intimidante que comenzó a circular por diferentes calles de San Marcos, amenazan a varios supuestos ladrones. En el papel indican que no quieren ver a nadie después de las 7 de la noche en los barrios Puerto López, La Rana y Marañón. Además, señalan a varias personas con sus supuestos alias que tienen dos días para irse de esa localidad. En un video de cámaras de seguridad quedó registrado el robo de una motocicleta. En las imágenes se aprecia como un hombre llega hasta el vehículo y lo arrastra como si fuera de su propiedad. Posteriormente se sube y escapa. El robo ocurre en menos de tres segundos. El hecho se presentó a las afueras de la panadería María Bonita, en el barrio El Socorro de Cincelejo. En el corregimiento de Rincón del Mar fue capturado por la policía Jair Torres Lozano, de 25 años. A este sujeto le hallaron en su poder 47 gramos de marihuana, que se encontraba en listas para su comercialización. El sujeto fue dejado a disposición de la Fiscalía Tercera de San Onofre. En San Puez fue desmantelada una banda delincuencial dedicada a la comercialización de sustancias alucinógenas. En el operativo realizado en el barrio 7 de agosto, fueron capturados Leonardo Fabio Salgado, alias El Negro, y Altamar Agato Álvarez Blanco, alias Agatón. A ambos le encontraron 400 gramos de estupefacientes. En la troncal de occidente, a la altura del sector conocido como El Pongo, fueron incautados 18 semovientes por la policía de carreteras. Los animales eran transportados en un camión sin la guía de movilización. Los semovientes están avaluados, según las autoridades, en 18 millones de pesos. En Toluviejo, la policía de esa localidad capturó por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes a Eduardo Luis de Hoyos Fuentes, quien fue sorprendido la noche anterior cuando expendía sustancias alucinógenas. Al hombre de 26 años le hallaron en su poder más de 20 dosis. Este sujeto, identificado como Jorge César Medina Álvarez, fue sorprendido cuando surtaba una bomba de extracción de agua de una finca ubicada sobre la troncal de occidente, a la altura del barrio Las Delicias. El hecho se presentó a las 8.30 de la mañana de hoy. El presunto ladrón fue llevado a la unidad de reacción inmediata en Cincelejo.